Oración de la noche de hoy, lunes 22 de enero de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por la dicha de poder finalizar un día más de vida. Te alabo, te adoro y te bendigo, porque grande y misericordioso es tu amor conmigo. Gracias Padre por guiar y cuidar mis pasos. Gracias por los alimentos que hoy me has provisto. Gracias por mi vivienda y gracias porque aunque no tenga muchos bienes, tú nunca permites que pase grandes necesidades. Ayúdame Padre a tener un buen descanso para que mañana pueda levantarme lleno de fe, fuerzas y alegría y así pueda superar cualquier obstáculo que se me presente. Santo eres Señor, Dios del Universo, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra. En tus manos Padre pongo mi vida, mis planes y mis sueños. Ayúdame Padre a realizarlos si así es tu voluntad. Culmino este día dándote gracias y alabándote porque siempre eres un Padre amoroso conmigo. Confiado en tu amor, en paz me acuesto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos de Católico al Día, antes de finalizar nuestro día, pidamos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, Ruega por mí, para que en esta noche pueda descansar tranquilamente y aleja de mí todo mal, ya sea en cuerpo o alma. Oh mi Santa Patrona, te pido en esta noche, me des un dulce descanso y bendíceme con tu santa bendición, hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjanos tus intenciones en la caja de comentarios. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo. Somos Católico al Día.